En Oaxaca se encuentra el mercado de ganado más grande del sur del país. A 32 kilómetros de la capital de Oaxaca se encuentra San Antonino Castillo Velasco. En este pueblo está ubicado este mercado de ganado de muy buena calidad y también de muy buenos precios, pues hay variedad de razas y calidades de animales. Así que acompáñenme a este recorrido por este mercado de ganado de San Antonino Castillo Velasco, donde conoceremos y preguntaremos los precios de los animales que aquí se venden. Sí, pues es de vale como 36. ¿Como 36? Sí. ¿Pero la yunta, 36 la yunta? No, un lado. ¿Un lado? Sí. ¿A poco? Sí, amor. Estamos hablando de unos... Pero la yunta vale como 80. ¿Como 80? Pues es de baja como 35 los dos. ¿Esto es toda una de las personas? ¿35? Sí. ¿Tan caro, no? Tan carísimo. No, si hubiera llovido más, ¿eh? ¿A poco? Sí, se sube. Y sube porque el cliente se rima, ¿verdad? ¿Y este, con cuánto estará este? Como 42. La yunta. ¿42 la yunta? Ah, no, no. Esto es lo que muchas de las veces se produce. Esto es lo que Dios no hace nada. Y de repente sale nuevo. ¿Qué? No nos va a dejar Dios. No, Dios no va a dejar sin comer, ¿eh? Ay, que está ayudando Diosito. ¿Y en su tiempo qué tal llovía? Pues desde... Comenzó desde abril. Ajá. Abril. Entramos mayo. Ahora se calmó. Sí. ¿Anteriormente? ¿Usted qué se acuerda de anteriormente? Pues cuando hagas tiempo bueno, comienza abril. Ajá. Luego dos cosechas. De hecho, uno terminando de coger más arca, luego echar el barbazo. Juto, pero se da agosto, hay que cerrar el barbazo. Más cosecha. ¿Desde qué año estamos hablando de eso? Pues yo, yo, cuando estuve unos 28 años. Ahora tengo 83 años. Ajá. Sí. Ya va tiempo. Y el tiempo ha cambiado, ¿no? No. Igual como nosotros. El chamaco que viene atrás de la bolada, se... Ya va bajando. Una temporada viene, ya lleva 40 años, ya no puede caminar. ¿Usted cree a qué se debe todo eso? Pues por el alimento. ¿El alimento era? Sí, ahora puro alimento. La forma de alimentarse. Y antes... Pues eso es rápido, se crece y rápido se va. ¿Anteriormente no había tan... Anterior, puro original. No había fertilizante tanto. No hay. Pero no hay. Todo. Todo de puro fuerza de la tierra, pues. Sí, pero ahora puro, el químico. Todo. Oye, madre mía, esa. Está rejando. Y se engordan a través de vacunas, ¿no? No, está canijo. No, hombre. El tiempo ya está cambiado. ¿Qué consejo le da usted a los jóvenes? Pues los chamacos no vienen a crecer ni creas, ¿eh? Ajá. Le hago un cuento así. No te hagas cuenta como él. Igual a la escuela, ni hace casi nosotros. Así es los chamacos. ¿Sí, no? Sí, no, ya se cambió todo. Y anteriormente era diferente, ¿no? No se respecta a la gente. Le hago un cuento así. Autoridad sale así, se hace su sombrerita. La tira el precedente. No, sí. Bueno. Son malcriados. Sí, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Vale, jefe. Dale, nos vemos. Una caída o la artidez. Pura calidad. Sí, jefe. ¿Y a cómo está de esos, más o menos? Estos, 45. 45, la yuntita. La yunta. Pues yo le invito a que tome una... Y estos igual casi, ¿no? Igual casi, un poquito menos. ¿Están más chiquitos? Están más chiquitos, son de... 38, 37. 38, 37. Se llama saliva de mi, ya que sus propiedades, sus elementos, sus ingredientes, son de origen natural. Por eso es que yo le invito, señor... Sí, te obedecen, ¿no? ...el joven, la señorita, señor, la abuelita, el abuelito, que sobre mucho del dolor que tiene, esas molestias, esos desgarros, esos calambres, esos dolores musculares, puede tomarlo toda la familia. Lo que viene siendo las auténticas tabletas saliva de mar. Pues ahí está el ganado. Lo exhiben como... Se exhibe como... Como... Los amansan y listos para la chamba. En este mercado de ganado de San Antonino, Castillo Velasco. ...esas molestias que muchas de las veces ya llevan muchos años sufriendo. Ya tienes práctica, ¿no? ...que ahora bien no ha podido llegar a quitar. Pues yo le invito, señor, señora, a que el día de hoy se acerque hasta esta propaganda y conozca lo que viene siendo las auténticas tabletas de saliva de mar. Es un producto 100% natural, elaborado especialmente para quitar este dolor, para quitar esta molestia aquí a... ...a todos que vengan a comprar aquí al baratillo de San Antonino, Castillo, Velasco. Diferentes razas de ganado, preséntense para que haya movimiento. Enhorabuena, que tengan una bonita tarde y un excelente fin de semana por ahí para todos. A ver, con respeto, escúchame bien. Dale, gracias. Sí, que le vaya bien. ...de tanta medicina, ¿verdad? Ya viste con tantos médicos y fue lamentablemente no es tu alivio. Pues yo quisiera que vinieras a conocer esta maravilla de medicina. Tomada marihuana viene directa y fuerte para el dolor potente, el dolor potente. Mucha gente ya la está mandando a pedir con respeto, le está dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tiene buenos resultados, buenos beneficios en mi cuerpo. ¿Es cuando un tarra te va a quitar cualquier dolor? Ustedes hincha la parte de los negros de los petones. ¿Y arranca el problema de la pierna? 18,500. 18,5. Hasta ahí nomás. Hasta allá nada más. Está bonito, chetoro. Está bonito. ¿Cómo en cuánto andará esa ayunta? ¿Cómo en cuánto crees que ande esa ayunta? 36, pide 36. ¿36 piden? No, 30. ¿A la 30 está bien? Es que trae más cara. Sí, ¿no? Es de trabajo. Y su presión se empieza a ir a bajar, su presión se empieza a bajar, su presión se empieza a bajar, porque su presión no aceptable. No, sale más, cabrón. ¡Hincha madre, da una guerra! El venado. El venado. ¿Qué? Sus nervios se van controlando. Sus nervios se van controlando. ¿Mane? ¿Vas cantando? ¿Sí, no? ...vaya disoyendo, se vaya estabilizando. ...para ayudar a fortalecer sus nervios. Por eso es que yo le invito, señor, que si lamentablemente... ...ya no se ha tenido de falta de concentración... ...vergina de controlarse, a relajarse, a desestresarse... ...luego se le ve. ...pero hacer que el día de hoy... ...hasta esta unidad de unido... ...hasta esta propaganda. Está bien bueno su lomo. El día de hoy lo traemos en promoción... ...para que usted pueda llevarlo a casa y tomarlo... ...y ir viendo la mejoría en su salud. Pero 40 veces, ¿no? Por eso es que yo le invito, señor. 80 la yunta. ...hasta el día de hoy se acerca hasta esta propaganda... ...y tome lo que viene siendo... ...un auténtico jarabe de servidor. ¡Hasta el día de hoy se acerca hasta esta propaganda! ¡Hasta el día de hoy se acerca hasta esta propaganda! ¡Hasta el día de hoy se acerca hasta esta propaganda! ¿Qué tal de 40? ¿Cuánto estará ese? ¿Como en cuánto estará ese? Son de 38 mil. Por ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!